Buscando bendición, y si es posible, oh Dios, una doble porción de la bendición de ayer, el aire me quedó, y estoy atento a nada, y cuando la veo, estoy atento a ti, buscándote bendición, y si es posible, oh Dios, una doble porción de la bendición de ayer, y si es posible, oh Dios, una doble porción de la bendición de ayer, y si es posible, oh Dios, una doble porción de la bendición, y si es posible, oh Dios, una doble porción de la bendición de ayer, y si es posible, oh Dios, una doble porción de la bendición de ayer, En esta tierra quedó, yo estoy a mi viejo altar, buscándola en el amor. Y es ahora que más lejos con la piel, sentirme tan teniente en mi ser, llorar en medio de tus pecados míos, luchando atrás de tu bendición. Aleluya! En esta tierra quedó, yo estoy a mi viejo altar, buscándola en mi ser, llorar en medio de tus pecados míos, luchando atrás de tu bendición. ¡Gloria, gloria a Dios! En esta tierra quedó, yo estoy a mi viejo altar, buscándola en mi ser, llorar en medio de tus pecados míos, luchando atrás de tu bendición. En esta tierra quedó, yo estoy a mi viejo altar, buscándola en mi ser, llorar en medio de tus pecados míos, luchando atrás de tu bendición. ¡Gracias a Jesús! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Gloria a Dios, daré lucha! Con cánticos de liberación, llegó un momento bien difícil de mi vida. Yo no podía hablar, yo no podía leer la Biblia. Usted sabe que le pongan una pobreza de divorcio en su mano. Agárese de eso ahora. No podía orar, tenía la mente trancada. No podía leer Biblia. Casi todos los años que el salmista escribió fueron en momentos difíciles. ¡Aleluya! Pero yo sabía algo. Sabía cantar. Podía expresarle a Dios alabanza. En un momento siguiente. En un momento siguiente. En morirse. Bendito sea Dios. ¡Está despreciosa! En un momento siguiente. ¡Aleluya, Dios! 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 Y no te voy a soltar, gracias Y si te voy a poner la gente, ya vemos esa Y esa es la verdad Y un momento sin ti, es la imposión Tás que no me doy con todo y yo sé Hazme que yo me sigo, yo solo voy a poder Y no te voy a decir, y no te voy a soltar, gracias Y si te voy a poner la gente, ya vemos esa Y si te voy a poner la gente, ya vemos esa Y un momento sin ti, un momento sin ti No me dejes de ser, y no te voy a poner la gente No me dejes de ser, y no te voy a poner la gente Te voy a poner la gente, ya vemos esa Te voy a poner la gente Y mi dejes de ser, y no te voy a poner la gente Y me dejes de ser, y no te voy a poner la gente ¡Gracias! 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 Santo, yo te amo, es mi tu santo, yo te amo, es mi tu santo. A los hijos de mis pies, gracias a su amor, de a ti, no a ti. No he dormido, 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 no he dormido. A los hijos de mis pies, gracias a su amor, de todo, no he dormido, 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 no he dorm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!